El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias, adiós, estamos con ustedes, dos al pecho, uno arriba. Saludo motero, así es como nos saludamos siempre y como me deben saludar. Y si van en la moto, por favor no suelten los cachos de la moto. Con que digan saludo motero, está bien, nada más, tranquilos. Saludos para todos los televidentes, porque es que he visto muchos motociclistas y ciclistas Dios mío, que me da cosa cuando levantan los brazos, sueltan los cachos de la moto para hacerme el saludo motero. Digan saludo motero no más, en cualquier ciudad de Colombia, donde lo hemos visto así, en Cali, Toño Radical. Hombre, que no se me vuelva a caer. Saludos y vamos con los titulares de la noticia, pero por favor, denle me gusta a la página Impacto Defensor de los Motociclistas. Necesitamos llegar este año, antes que termine el año, a más de 50 mil me gusta en la página Impacto. Entonces, pídele también a sus amigos que le den me gusta a la página Impacto para que todos puedan ver Impacto. Vamos con las noticias en titulares. En España, detenidos bandas de ladrones colombianos que entraban a bares. No robaban nada, pero sacaban duplicados de las casas o de las llaves de las casas de sus dueños y las desocupaban. En Bucaramanga, este pirata se incendió cuando llevaba pasajeros en la Ciudadela Real de Minas. ¡Qué peligro! Los pasajeros cuando vieron que estaba prendiéndose, arrancaron sin pagar el pasaje, dijo el dueño. En Quindío, un camión que cubría la ruta Cari-Barranquilla. Llevaba 200 kilos de marihuana y la captura de 5 personas que hizo la policía de tránsito y transporte. Así, en cámara de video quedaron en evidencia los... En Barranca Bermeca, ladrones robaron un restaurante en el barrio Pueblo Nuevo y también encontraron un cadáver en el río Magdalena, según el resumen de noticias de Yariguíes Estéreo. En Ciénaga Magdalena, en su despacho, en su oficina, capturaron al alcalde Edgardo de Jesús Pérez Díaz en Ciénaga Magdalena. La Fiscalía lo capturó junto con el Secretario de Educación Municipal por posibles irregularidades en la contratación del PAE. ¿Cuándo capturarán aquí a los que hicieron chanchullos en Santander y que están pagando los más pendejos, los que nada tienen que ver con el cuento? Eso no se va a acabar hoy ni mañana, porque es un problema de falta de trabajo. ¿Qué tal esta frasecita del alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández? ¡Qué vergüenza! Dijo, terminar con la invasión del espacio público y las ventas ambulantes es como acabar con la gripa. El alcalde pretende acabar con el comercio formal y fomentar el desempleo en la ciudad. Alcalde, aterrice. En Medellín, tres delincuentes en estas dos motos intentaron atracar al conductor de ese carro, pero afortunadamente la gente empezó a pitar y de un momento a otro cuando cambió el semáforo arrancaron y les tocó arrancar como los cobardes. En Tunca, Boyacá, este ladrón aprovechó que la empleada es como tórtola y descuidada, dejó el celular sobre la mesa, dio la vuelta y pero el rata de una vez aprovechó y lo guardó en su bolsillo. En Bucaramanga, ¿qué tal las perlitas de estos motopiratas y algunos motociclistas imprudentes que se meten por los andenes? Aquí, cuando sube por toda la carrera, 33 por el andén y luego se mete por la zona peatonal. ¿Será que estos son motopiratas o motorratas? En Medellín, así fue el operativo de la policía para capturar a Omar Darío Maso, alias Don Omar o el Star del Bronze. Lo mismo que Julia Alexander y Darra Gamarín, que se hace llamar la mona Juan y la negra. Capturado por ventas de estupefacientes y quienes envenenaban las calles de Medellín. Y vea cómo viven en la pobreza los miserables. Así fue como este ciclista dejó la bicicleta en el barrio San Alonso. Pero los delincuentes estaban pendientes, uno que pasaba con un bolsito o con un morral en la espalda. Se dio cuenta y luego se la robó. Ese es el delincuente. En Piedecuesta, en el barrio Villanueva, miedo, tuvieron los habitantes anoche. Después del fuerte aguacero que comenzó en horas de la tarde y que no paraba de llover, las calles se convirtieron prácticamente en arroyos. La Unión Servicentro, donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. En Ford Blast, cambia tu casco viejo, no esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Carrera 18, número 4810, Bucaramanga. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día aquí en Impacto. En España, mire esta banda de ladrones, colombianos. A ellos los capturó la policía o la Guardia Civil Española. Entran a escondidas en un bar, al parecer donde ellos mismos trabajaban, pero no robaban nada en el bar. Adivinen qué hacían. Solo tomaban prestada la llave de la casa de sus dueños, que descuidadamente la hacían ahí. Luego se iban y hacían una copia de la llave. Sacaban copia de la llave de la casa del dueño. Luego iban hasta el barrio donde vivía el dueño y después les ocupaban el piso, como dicen en España. Mejor dicho, les desvalijaban su casa o su apartamento, se lo dejaban limpia. Utilizaban técnicas policiales hasta el punto de que los sospechosos parece que pertenecen a alguna agrupación. ¿Qué dice el comandante de la policía? Déjenme el volumen. Ha sido desarticulada en España. Ladrones colombianos que nos hacen quedar mal. Ojalá lleguen aquí y les den lo suyo también, o por lo menos los guarden. Les incautaron joyas y dinero y más de 30 llaves de varias casas y varios negocios que tenían listas para atracarlas, para robarlas. Que planeaban realizar inminentemente esos sujetos. Viejas, gordas, ratas, ladronas y buchonas y todo esto tenían por costumbre. Pizzas en Bucaramanga y muchas, pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez. Por eso a la hora de comer nos prefieren. Tenemos pollo champiñón, carnes, llanera, mexicana, ranchera, de camarones, hawaiana, choripizza y alemana. Calle 33, número 3535, domicilio, sal 316-495-7686. No sea pingo mano, cómprele a Santanderiana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar y no olvide, pida la ñapa. Calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos en impacto con las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Vamos de una vez con la siguiente noticia. Mire este pirata, qué peligro andar en carros piratas, mire cómo se prenden. No tienen ningún tipo de seguro, no tienen ningún tipo de seguro extracontractual ni de responsabilidad civil. A veces ni cargan el SOAD. Este carro se quemó, imaginen donde se hubieran quemado las personas que iban adentro. ¿Qué hubiera pasado? Pues nadie las iba a atender. Porque como no fue accidente, pues no las iban a atender. Se quedaban quemados y cuál clínica, cuál seguro les iba a pagar a ellos o a las familias en caso de que se murieran. Qué peligro tomar pirata en Bucaramanga. Se incendió ese carrito en la ciudad de La Real de Minas cuando estaba en un barrio llevando pasajeros. Los pasajeros dicen que se le volaron y no le pagaron el pasaje, pero antes tienes que pagarle a los pobres pasajeros. Qué peligro, use transporte legal, no use pirata porque lo barato le puede salir caro. Hola mis amigos de Bucaramanga, yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfescu. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer. Además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Bye. Saludos Botero. Vamos a saludar a los televidentes que están conectados con nosotros y que siempre, siempre comentan Impacto, le dan compartir y le dan me gusta a la página. Es importante que si usted está viendo la página de Impacto, el defensor de los motociclistas, por favor le den me gusta a la página. Y le den me gusta también al programa y compartan el programa. Saludos para Diego Rivero, Jonathan Ramón Ramírez. También para Pablo Cornel, Don Pablito, Carmen, Cecilia Figueroa Sierra. Qué buen programa dice, feliz, Dios lo bendiga siempre. Amén. Carlitos, bueno, Carlitos, Carlos Guayo y su hijo y también a la esposita de Carlos Guayo, Doña Mariela, que está en la sintonía. Un placer también a Jorge Humberto Jaime, más conocido como Papín y su esposa Lulú en el Villaluz en Florida Blanca. Bien, Papín, por dar empleo, por fabricar zapatos tan bonitos. Lástima que no los venden Bucaramanga, sino el hombre, como es tan bueno el calzado de Papín, lo venden a nivel nacional e internacional. Qué bien, Papín. Igual, saludo para Doña Luz Marina y Don Germán Pinzón de Calzado Paraíso, para Yanet y todos sus muchachos. Leonardo Sierra Santos, también es en sintonía. Carlos Montañez, Julia Bueno, Cris Mora, Manpe Peñaranda, Saray Alejandra Mancilla, Amado. Bueno, y todos los televidentes que a esto ahora están con nosotros. Nosotros vamos con noticias. Miremos ahora cómo en Quindío este camión llevaba marihuana al piso. Este camión salía de Cali, iba para la costa atlántica. Y en esos tarros de aparentemente un producto multivitamínico, llevaba solamente lo de encima. De adentro llevaba era marihuana al piso. Ahí viene cuántos tarros de esos llevaba. Llevaba una libre en cada tarro. ¿Qué quiere decir? Que para un kilo debían ser dos tarritos. Entonces, ¿cuántos tarros llevaba para 225 kilos de marihuana? Y capturaron a unas cinco personas. Adelante, me olvido, casi hasta el final, en donde se ven los sujetos y la cantidad de droga que tenían. Casi al final, final, final. Bueno, allí se ve todo lo que contenía. El camión que fue inmovilizado por la Policía de Tránsito y Transporte. Y la marihuana que fue también incautada junto con los dueños del cargamento de marihuana. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. No sea pingo mano, cómprele a Santandereana de casco. Somos fabricantes e importadores directos. Cuidado, se va de jeta, cuídese la tusta, no me haga rechar. Y no olvide, pida la ñapa, calle 50, número 1834, Bucaramanga. Seguimos en impacto, dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para más televidentes que nos sintonizan. Sergio Antonio Gélvez García, Joan Sepúlveda, Bartolomé Araujino, Diana Vargas, Wilson La Torre Arias. Mi presidente, el fundador del Club Pulsar Santander y que ahora está en los Catrechimbas. Saludos a mi amigo fundador y, bueno, no el fundador, sino, sí, sí es fundador, a mi amigo, oiga, se me olvidó, el fundador de Catrechimbas, por Dios. Bueno, y a Héctor Felipe Hernández, uno de los que está allí, se me olvidó, discúlpeme, que es una persona que apreció mucho. Sara y Alejandra Mancilla, amado, también está en la sintonía, muchas gracias. Y todos los televidentes que siempre nos acompañan en impacto, el defensor de la familia de transporte. Vamos con más noticias. Miremos ahora cómo esto es en Barranca Bermeja. Cómo le desocuparon un restaurante, unos ladrones que entraron a robar. Y también, cómo fue que encontraron el cadáver de una persona folotando en las aguas del río Magdalena. Así, en cámara de video quedaron en evidencia los ladrones que se metieron a un restaurante muy reconocido sobre la diagonal 55 del barrio Pueblo Nuevo. Según el afectado, los delincuentes lograron llevarse tres televisores, una caja registradora, una unidad de sonido y les quedó tiempo hasta para llevarse licor del establecimiento El Hurto. Está evaluado en 10 millones de pesos, se asegura el afectado, que ya aportó estos videos donde se ve claramente quiénes fueron los responsables a las autoridades de policía para que procedan con la judicialización y ojalá pronta captura de los delincuentes. Y fallado en avanzado estado de descomposición un hombre en aguas del río Magdalena. Esto se produjo en el barrio Brisas del río, más conocido el sector como La Repunta. Pescadores avistaron el cadáver y dieron aviso de inmediato a las autoridades, quienes se remitieron al sitio para realizar la inspección. Según se conoció, el cuerpo presentaba varios signos de violencia. Fue remitido a la ciudad de Bucaramanga y por ahora permanece como un cuerpo no identificado. Y se recupera a toda marcha y al lado de su familia, el arquero Ricardo Jerez, luego del balonazo que sufrió ante Patriotas. Las fotografías las compartió la oficina de prensa del equipo, asegurando que el 30 de agosto tiene un último examen definitivo para conocer si ya está al 100%. Sin embargo, acotaron que Jerez podría perderse el partido ante América por recomendaciones médicas. Síganos en nuestra cuenta en Twitter. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracterizan por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos Carrera 27, número 4860. Todos los motociclistas compramos en Santanderiana de Cascos la protección para nosotros y nuestras motos. Parrillas, defensas, porta alforjas, baúles para todas las referencias y marcas de moto. Guantes, chaquetas, rodilleras, cascos y toda la protección para el motociclista en Santanderiana de Cascos. Carrera 18, calle 48, esquina. Es importante que usted aproveche los descuentos, los precios. En Santanderiana de Cascos las defensas y las parrillas para todas las motos, los baúles, todo. En Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48. No sea pingo, mano, compre. Estamos de aniversario, aproveche, que estamos de aniversario. No sea pingo, cómprele a Santander. Seguimos con noticias. Bueno, vamos de una vez. Ahora mostrarle cómo en Ciénaga, Magdalena, la Fiscalía capturó al alcalde de Ciénaga por los chanchullos del PAE. Lo triste es que aquí en Santander se robaron más plata y aquí no está capturado ni el que dio la orden de firmar el contrato y sí está capturada la pobre Juana de Dios Tarazona, secretario de Educación, que no se robó ni un peso. Pero vea, aquí sí capturaron a ese alcalde de Ciénaga, Magdalena, Edgardo de Jesús Pérez Díaz y el secretario de Educación Municipal por posibles irregularidades en un convenio PAE, cuyo valor ascendía a 6.750 millones de pesos. Aquí cuando le lee los derechos de capturado al alcalde. ¿Se alcanza a escuchar algo? Sí. Bueno, no tenemos audio. La Fiscalía nos envió ese video, pero lo envió sin audio. De todas maneras, él a la cárcel ya y medida de detención intramular, o sea, en Calabozo, en la cárcel de Barranquilla, mandaron al alcalde y a este señor, al secretario de Educación. ¿Cómo se llama? Bueno, no sé. Pero lo llevaron por la firma de contrato PAE. El centro donde lo encuentras todo. Gasolina, ESO, móvil, 100% calidad y medida exacta. Gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor. Estamos ubicados en la calle 45, carrera 17 esquina. Visítanos. Chip y Chape, la casa del motociclista. Cambia tu casco viejo. No esperes más. Sin cuota inicial, sin fiador, sin cuota de manejo. Aprobamos su crédito en 15 minutos. Carrera 18, número 46218. Saludos para Tatán Ruiz en Cúcuta. Mi prima, Miriam Lindarte García en Cúcuta. También saludo para Yadid Zombaca Tolosa, que nos está sintonizando. Igualmente para... ¿Quién más? Uy, aquí hay una cantidad de gente. Isaú de Castro, Daniel Pereira, Álvaro Rodríguez, Carol Cirley Sánchez, también nos está sintonizando. Germancho Quintero, por fin volvió a aparecer Germancho. Y nuevamente para Diana Vargas, para Bartolomé Araújo y Yadid Zontolosa. Sergio Antonio Gélez García. Margarita, hay una imagen de una campaña que estamos realizando o que vamos a realizar este sábado con la página Lo que pasa en Bucaramanga, lo mismo con la... perdón, con la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga y con la página El Cabo Noticias de Colombia, Bucaramanga y Colombia. Esta jornada va a ser el sábado ¿para qué? Para llevarles comida. Aparentemente, o no se sabe todavía, pero les habíamos sugerido que hicieran tres puntos para los que vienen caminando, los venezolanos que vienen caminando desde Cúcuta. Y que han aguantado frío y hambre y han acabado sus zapatos. Si usted tiene zapatos en buen estado, que le sirvan a ellos, pues hombre, llévelos. Si tiene también ropa en buen estado, llévela. Si tiene kits de aseo, lleve muchos kits de aseo. Por lo menos una bolsita con un cepillo, con un jabón, con una crema dental, con un desodorante, con un tanco para pies. Esas personas lo van a necesitar. Eso lo vamos a hacer, perdón, el próximo domingo. Muéstrame la imagen. Sí, creo que tú la habías bajado. Se me olvidó que está en la continuidad. Pero de todas maneras es importante que seamos solidarios. Es cierto que no queremos la llegada de venezolanos a Bucaramanga y que ya se los están devolviendo los que estaban en el parque el agua. Pero esta campaña es importante que la hagamos. Creo que tú habías bajado las imágenes ayer, las que estaban divididas. Bueno, bueno, si quieres démosle un zoom y vamos mirándola entonces. Venezolanos refugiados en el parque el agua. Lamentablemente, pues ahí, de ahí vamos a arrancarlo. Vamos a concentrar todos en el parque el agua a las 9 de la mañana, el próximo domingo 2 de septiembre. Y tiene que irme a la derecha porque le invitamos a la comunidad a ayudar a nuestros hermanos venezolanos, donando artículos de primera necesidad y alimentos, en su mayoría no perecederos. ¿Qué son eso? O sea, llevaron cajitas de jugos, una caja de atún, una caja de, bueno, enlatados, para que ellos puedan comer. Jugos en lata, galletas, sopas, empanadas, gaseosa, pan, mistos, salchichas. Una actividad patrocinada por, además, súbanme un poquitico, una actividad patrocinada por Impacto, la página del Cabo, la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga. Y si usted quiere, también puede hacer una donación, porque ya se abrió el banco, nos habilitó esa cuenta, a la cuenta de ahorros Bancolombia 031-73-42-3500. O si quiere, usted entre a la página de Facebook de Denuncia Ciudadana Bucaramanga y el Cabo para que nos ayude más. Seguimos con noticias. Carlos Isley Sánchez, ya la saludamos, y a Tatán Ruiz, que están en sintonía en la ciudad de Cúcuta. Vamos con noticias. Y ahora veamos cómo en Bucaramanga, increíble pero cierto, escuche el alcalde Rodolfo Hernández. Uno no sabe si al alcalde se le está corriendo la teja o si el alcalde quiere es que la ciudad se llene de ventas ambulantes, de desorden, y ya está probado que la mayoría de las ventas ambulantes, como mostramos ayer en el video de Piedecuesta, están vendiendo droga en el Parque Centenario. Las ventas ambulantes también están vendiendo droga. No todos, pero sí hay unos que están vendiendo droga en el Parque Centenario porque no están vendiendo la mercancía, no hay quien les compre. Entonces, como no hay quien les compre, están vendiendo lo que más se vende en el Centenario, y en el Parque Antonia Santos y en todos los parques. ¿Qué es? Perica, bazuco y marihuana. Pero el alcalde dice que no, que acabar con las ventas ambulantes es como la gripa y que los pobres tienen que vivir de algo, así como tienen que atracar y meterle una puñalada al otro porque tienen que vivir de algo para comer. ¿Qué tal el alcalde? Bien por el periodista Milton Velosa. Esta entrevista también la consiguen en la página de internet de Vanguardialiberal, Vanguardia.com. Milton Velosa, ¿qué fue lo que dijo el alcalde sobre este tema? Eso no se va a acabar hoy ni mañana porque es un problema de falta de trabajo. Entonces la gente se rebusca en la calle. A la gente no le gusta que yo diga eso, pero esa es la realidad. Eso es como acabar la gripa. Si hay gente que no tiene trabajo, ¿de dónde saca plata para la subsistencia? Pues de ventas y ventas en dónde, en la calle. Entonces se trata de minimizar ese impacto que tiene la ciudad con tanto vendedor ambulante que es producto simplemente de la falta de trabajo porque la economía colombiana no está diseñada en la agricultura, en la producción agrícola, en la... No, déjelo, déjelo ahí, déjelo ahí, pero... En todo lo que es la logística, lo que es los consumos. Bueno, increíble, pero vea, siga dejando el video. Pero el alcalde de Bucaramanga, Dios mío, uno dice, este alcalde, ¿qué es lo que tiene? ¿Está como los avestruz, perdón, como los... Como dicen los costeños, ¿tiene huevo o qué? Pero increíble, este alcalde quiere que... Si hay ventas ambulantes, ¿qué pasa? Pues los comerciantes que pagan luz, que pagan arriendo, pagan agua, pagan servicios, los que pagan empleados, le pagan la seguridad social, pues sencillamente no vende porque la gente prefiere comprar en la calle. Pero si no hay ventas ambulantes, ¿qué pasa? Entonces se fomenta el empleo, hay trabajo para todos, alcalde. Entienda, métase eso en la cabeza, alcalde, que la economía funciona de esa manera. Y no porque usted tiene plata, entonces ahora quiera dársela de redentor. Yo lo apoyo, alcalde, pero no siga cometiendo embarrada, no siga diciendo estupideces, que lo único que hace es fomentar la ilegalidad. Ilegalidad, la invasión del espacio público, que es de todos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. Revitec, revisión técnico-mecánica confiable. Seguimos en impacto y no olvide que si usted no tiene toda la plata para el seguro obligatorio, ¿usted para qué se tortura? Llame a Lucía, porque Lucía es la que le fía. Llámela a dónde? Llámela mañana en hora de oficina. A Revitec, diga que es de parte de José Velázquez, de parte de impacto. A 316-353-9966. Los que llamen tienen que decir que es de parte de impacto, porque si no, no le fían. Diga que es que usted vio el programa, que usted quiere que Lucía le fíe. Por eso es importante que vaya o llame a Revitec. A 318-353-9966, porque Lucía es la que le fía. Seguimos con noticias en impacto. Vamos ahora, veamos cómo en Medellín. Tres delincuentes en dos motos, mire lo que hicieron. Estaban en esta vía, en la ciudad de Medellín. ¿Esto dónde ocurrió? Esto ocurrió en la avenida El Poblado, sentido norte-sur, a la altura del mall de la frontera. ¿Y qué pasó? Resulta que estos delincuentes siguieron haciendo de las suyas. Se van dos. Se hace uno acá al lado de la ventana del carro. Y cuando se hace al lado de la ventana del carro, intentan robar. Le tapan la placa de la moto después de que intentan robar. Vea, pero ahí ya el video lo mandaron completico con las placas de la moto de estos delincuentes, que dos por la parte derecha y uno por la parte izquierda. Y cuando cambia el semáforo adelante y arranca el tráfico, pues de una vez cambian y se van sin poder tener o haber cometido el robo. Pero de todas maneras, estos ya los están buscando. Ya saben cuáles son los delincuentes, porque están las placas de la moto, las referencias de cada moto y la marca de moto para que los judicialicen. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Seguimos en Impacto. Margarita Sánchez está en el Control Master de Emisión y Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Con Álvaro Quique Delgado Galvis, también en la locución y la producción general de Impacto. Vamos con Entulja, mire este ladrón. Llega a un negocio. En ese momento la muchacha, mire lo que va a hacer. Se para, da la espalda y el delincuente vio que ella dejó el celular. Cuando ella da la espalda, tenga. Cogió el celular, se lo echó al bolsillo y se fue. Eso fue grabado gracias a cámaras de seguridad y alarma Lancet. Ahí se ve como el delincuente que dice, no, ya no me sirve la mercancía, chao. Chao, ¿por qué? Porque ya le robó el celular. La tórtola, bien descuidada, bien despalomada. Se le olvida que no todos los que entran a los negocios son gente buena y creo que son ladrones. Y que entró a robar. Por eso se quedó sin celular y ahora va a tener que sacar más plata para comprar otro. Qué belleza, ¿no? Hola, mis amigos de Bucaramanga. Yo soy Estranza Gómez y los invito para que me acompañen este primero de septiembre en el Teatro Corfe School. Les estaré enseñando mis mejores técnicas de cómo seducir a un hombre o a una mujer además también van a aprender cómo mantener la llama de la pasión en la relación. Les mando muchos besitos y nos estaremos viendo pronto. Bye. Bueno, ya saben, hay que ir a ver a esa espectacular y voluptuosa mujer para que nos enseñe cómo seducir. Y eso le sigue estirando esa comida. Ay, mamacita. Bien, pero todo dentro de lo correcto, dentro del matrimonio, ¿no? Dentro de las cosas de las parejas legales constituidas por Dios. Veamos ahora cómo en Bucaramanga, mire esta belleza de motociclista, mire la placa de esta moto, de este motociclista que hace una burrada que se mete por el andén, por la zona peatonal. Y va a meter, esto es frente a la clínica de Bucaramanga, para meterse por la zona peatonal también, por la calle que es peatonal. Cuando tránsito habrá operativos, muchas personas salen enfermos, abuelitos, y tienen que sacarle kit a estos desgraciados que sin importar cinco, se creen que ellos son los importantes. Esa placa de esa moto es un pirata. La placa de la moto BNY-63, todos los días dice que pasa por ese lugar casi a la misma hora, dos y tres veces al día. Entonces, señores Tránsito Bucaramanga, doctor Germán Torres, señor Comandante Carlos Sánchez, señor Oficial Rueda, señor Capitán Jonathan Calderón, Intendente Coronado, pilas con esa moto, y todos los que se meten por las zonas peatonales por el sector de la clínica Bucaramanga. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Con más de 22 años de experiencia en la colocación de créditos hipotecarios y prendiarios, hacemos la diferencia. Ignore su vehículo público particular o hipoteque su inmueble y de manera ágil otorgamos créditos para libre destino a las mejores tasas del mercado. Visítanos en la Carrera 27, número 4860. Seguimos el impacto. Saludo, motero. Mire este operativo en la ciudad de Medellín en la calle del Bronx. ¿Cómo fue? Así fue. Rapidito. Que capturaron o comenzó el operativo de la policía. No, pero esa imagen no. ¿Cómo empezó desde la madrugada el operativo para caerle a toda la calle del Bronx en Medellín? Para caerle al zar, al duro, de esa olla. Y mire donde viven, vienen barrios miserables y vienen condiciones miserables en casas sin pañetar ni sin estucar ni nada bonito. Vean donde viven, vienen un rancho. Ese era el duro de la olla. ¿Cómo se llamaba ese tipo? Ese tipo Omar Darío Maso alias Don Omar o el zar del Bronx. Lo mismo que Julia Alessandra y Darra Gamarín. Adelantele un momentico más. Adelantele a cinco segundos porque ya, bueno, ese es el principal. Ahora cuando tienen capturados a todos. fue un operativo simultáneo donde le lee los derechos de capturado también alias La Mona. Lo mismo que a la Mona se llamaba Julia Alessandra y Darra Gamarín. Se hacen llamar La Mona. A Juan y La Negra todos los duros de la venta de superfacientes que tienen envenenado más de 30 mil personas en Medellín de la calle del Bronx. Y que según el alcalde Federico Gómez, el alcalde de Medellín, tenían diariamente ventas superiores o ganancias superiores a los 25 millones de pesos. Pero no se les ve la plata por ningún lado porque mire cómo era que vivían. Terrible, ¿no? Todos los delincuentes viven así. No les sirve la plata para un carajo todo lo que se roban o todo lo que hacen. El mal a la gente no les sirve sino para condenación. Taxi Autos Hipercentro. Comercializamos cualquier clase de vehículo público particular. Todas las marcas con financiación directa. Más de 38 años de experiencia nos caracterizan por la seguridad, confianza y amistad que mantenemos con nuestra cartera de clientes. Visítenos Carrera 27 número 4860. Seguimos en impacto en San Alonso. Mira el robo de esta bicicleta porque es que la gente es boluda, son como tórtolos, vea. Como dijo Quique, son como tórtolos, vea. Se baja de la bicicleta y enseguida el sujeto que va con el morral se da cuenta y si hace el loco se regresa a la realeta de pared. Fue grabado gracias a cámaras de seguridad de alarma Lancet que queda en San Alonso. Eh, perdón, que queda en Centro Comercial Bucacentro. Quitemos el logo de Lancet para que se den cuenta como el delincuente se devuelve y ve que la bicicleta está parqueada ahí y que no ha salido el dueño ni nada y que la dejó descuidada. El que lleva el morral se va a relecito de pared. Tenga, se monta en la bicicleta y arranca como loco en chancletas como todos los cobardes. Bueno, señoras y señores, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Margarita Sánchez estuvo en el control máster de emisión. Álvaro Quique Delgado Galvez es el productor general de impacto con su quiquecita y favorita. Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con Margarita Sánchez en el control máster de emisión y la dirección de este servidor de ustedes, José Velázquez Pereira. Les presentamos muchas bendiciones. Oremos para que el señor les vaya bien mañana y siempre y esta noche descansen bien. Saludos motero, dos al pecho, uno arriba, nos vemos mañana. Chao. Aquí termina Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Director José Velázquez Pereira